Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Biblioteca. Por fin llegó el gran día, Jump Start está con nosotros y lo podéis ver aquí, ahí lo tenéis. Jump Start es un nuevo set, entre comillas, para Magic Arena, aunque también está para Magic Físico Magic Presencial, que sale justo hoy mismo y vamos a jugarnos las primeras partidas. Consta de 550 cartas, de las cuales solamente unas pocas realmente son nuevas en Magic, son 37 cartas nuevas. Las otras 500 y pico son cartas que ya existían en la historia de Magic, pero la inmensa mayoría de ellas no estaban en Magic Arena. Así que más de 300 nuevas cartas llegan hoy a Magic Arena, concretamente al formato histórico, porque no va a ser legal para estándar, salvo que la carta ya estuviese en estándar. Porque de esas 550 cartas en total, 120 pertenecen a la colección M21, la cual estamos empezando prácticamente a disfrutar en estas primeras semanas de julio. Bueno, el evento en sí cuesta 400 gemas o 2000 de oro y os dan dos sobres, dos sobres de 20 cartas, incluyendo tierras ya, de temáticas aleatorias. Hay 46 temáticas en total, ¿de acuerdo? Entonces hay temática de gatos, temática de ángeles, lo que sea es aleatorio, pero el contenido del sobre digamos como que está prefijado. Creo que hay dos o tres tipos, por ejemplo, de mazo de ángeles, hay dos o tres tipos de mazo de gatos, son más o menos iguales, realmente cambia una carta o dos, así que básicamente son mazos preconstruidos de 20 cartas con una temática concreta. Ya digo, de gatos, de ángeles, de dinosaurios, de perros, de voladoras o de lo que sea. Y por este precio, bueno, pues te quedas las cartas y hay una pequeña recompensa. Esa pequeña recompensa que la estáis viendo aquí es la primera victoria, nos da una rara aleatoria de Jump Start, por cierto, otra cosa, no se han atrevido a traducirlo al español, ¿no? Porque cómo traducir en esto al español? Comienza un salto, comienza a saltar, comienza o salto, salto o comienza, no tiene sentido en español. Y luego la segunda victoria te dan otra rara perteneciente a Jump Start. La única forma de conseguir las cartas Jump Start, si lo estáis pensando cómo se consiguen, pues es eso. Pagando 400 gemas o 2.000 de oro, consigues esas 40 cartas que te dan 2 sobres de 20, vamos, resumiendo. De las cuales, bueno, muchas son tierras, ¿vale? O sea, no te dan 40 cartas por 2.000 de oro, no te dan 2 sobres de 20 cartas, la mitad de las cartas, o casi la mitad van a ser tierras, cuidado con eso. Que ya he visto por ahí gente, ah, diciendo, ah, pues esto es un chollo, porque un sobre ya vale 1.000 de oro y vienen 8 cartas, y aquí te vienen 20, pues el chollo, ¿no? Pues no, no te vienen 20 cartas, te vienen, yo qué sé, 10 o 12 cartas, entre las cuales muchas de ellas son comunes e infrecuentes de M21, o sea, que no, que no están aquí regalando nada, realmente, ¿no? Y la forma de conseguir las cartas es eso, bien jugando este evento, que va a durar exactamente un mes, no hay más información al respecto que esto, entre el 16 de julio, que es hoy, y el 16 de agosto vamos a poder disfrutar de Jump Start con esos precios, y la única forma de conseguir las cartas será después, pues con comodines, ¿vale? Si las queremos jugar en Históric, hay algunas cartas bastante interesantes para Histórico. ¿Cuántas partidas podemos jugar? Tú una vez que empiezas el evento, pagando tus 2.000 de oro o 400 gemas, lo que prefieras, puedes jugar todas las veces que quieras, todas las partidas que quieras con ese mazo que te has montado, hasta que te rindas, hasta que digas, bueno, pues ya lo dejo y me juego otro distinto. Lo que vamos a hacer es jugarnos uno, a ver qué tal va la cosa. Obviamente nadie va a rendirse antes de conseguir las dos victorias, ¿no? Porque las victorias son como parte del premio, ¿no? Voy a pagarlo con 2.000 de oro, que tengo ahora un poquito de oro, vamos a aprovecharlo. Y, bueno, para que lo veáis mejor voy a quitar la cámara. Por cierto, hoy también he quitado el croma. Hoy veis el fondo, veis a Doraemon aquí en el fondo. Porque esta camiseta, que es de color azul verdoso, el croma se la come. Igual que la camiseta amarilla que me puse ayer. Entonces dije, venga, va, estos dos días voy a quitar el croma, y así puedo lucir un poco camisetas que compré, que hice del canal, y que no me puedo poner nunca porque con el croma no funcionan. Ya sabéis eso precisamente lo que estaba comentando, que a veces la cámara estorba en pantalla, ¿no? Por cómo está hecha la interfaz del juego de Magic Arena. Tapo, tapo todo, ¿no? O sea, tapo mucho, ¿no? Por eso me he puesto aquí un poquito arriba, ¿vale? Le damos a elegir paquetes, elegir sobres. ¿No han querido poner la palabra sobres? Han puesto paquetes. Vale, entonces, nos van a dar, para que sepáis cómo funciona esto, te dan la opción entre tres, que elijas uno de ellos. Fijaos, el primero, Sicarios. Es un sobre de 20 cartas negras. Por cierto, todas las cartas son públicas. Os lo puse en el vídeo de ayer. Os puse un enlace a todos los mazos, todas las listas de cartas que llevan dentro esos mazos, ¿no? Bueno, pues, Sicarios. No sé exactamente qué es, pero vamos. Mono Black, típico mazo mono negro, o típicas cartas mono negras de Sicarios. No sé exactamente la verdad. Azul, Molienda. Molienda viene de moler, y moler es la nueva palabra clave que utilizan para referirse a los mazos de dequeo. Es decir, que le quitan las... Que tratan de ganar dequeando. Es decir, quitándole todas las cartas al mazo al oponente, porque así también se gana la partida en Magic, por si no lo sabéis. Y luego el verde, Depredadores. Pues no sé, supongo que es de bichos gordos, ¿no? Supongo, ¿no? Nos atrevemos, nos la jugamos con un mazo de molienda, de moler, a ver si somos capaces de molerle las 40 cartas al rival. Puede estar divertido. Venga, va. Vamos a intentarlo. Ese va a ser nuestro paquete 1. Y luego, una vez que has elegido el primer paquete de entre estos tres, te dan a elegir entre otros tres. Que va a ser reanimados, ¿vale? O sea, una mono black reanimator, ¿no? Mono negra de reanimación de criaturas del cementerio. Tiras criaturas del cementerio y luego las reanimas. Criaturas enormes las reanimas con un coste mucho más barato, ¿no? Con cartas que hacen eso. Muy leídos. Muy leídos que me imagino que es como robacartas o algo por el estilo. Por cierto, viene con tierras exclusivas, ¿vale? Por eso pone tierra del paquete, tierra exclusiva. Es lo que tiene también de especial Jumpstart. Y luego, gatos. Hoy, dado que he empezado con molienda, el primer paquete es molienda, yo creo que mono blue, muy leídos, nos va a venir bien, ¿no? Y los gatos les tengo muchas ganas. Ya lo haremos otro día, ¿vale? Vamos a comenzar con una mono azul de control, yo creo, y de dequeo del oponente. Venga, vamos a ver cómo sale esto. Míndomela, venga, juguemos, juguemos la partida. Y ya está. Bueno, espérate un segundo. Si le voy a cancelar, si no empieza la partida... Ah, ya ha empezado. Era para que pudiésemos ver el mazo antes de comenzar, porque le he dado a empezar sin haber mirado siquiera el mazo. Cosas mías, ya sabéis. Bueno, vamos a ver qué es lo que... No me acuerdo, claro, la mitad de las cartas son... No estaban en Magic Arena, son antiguas. A lo mejor hace 5 años, 10 años, 15 años. Cada jugador roba una carta cuando este entra en juego. Robas dos cartas, descartas una carta más, una más un volar. Esta es de M21. Y esfera de captura. Y el Kraken tolariano. Bueno, son, como podéis ver, tres cartas de M21. Y una que sí que es nueva. Bueno, nueva no. Que es una reedición de otra carta antigua. Jugamos nosotros primero. Nos la vamos a quedar. Yo creo que la mano está razonablemente bien. Removal, un par de criaturas decentes. Como el objetivo es dequear al oponente, es decir, dejarle sin mazo, que los dos robemos carta. Bueno, cuando muera este, los dos jugadores roban carta. Vale, pues esto estaría, ¿no? Me voy a quedar simplemente bloqueando. Nos robamos, descartamos. Ocultista de Selhoff. Siempre que el ocultista u otra criatura muera, el jugador objetivo muere una carta. Oh, qué bueno, nos lo vamos a quedar. Creo que me voy a descartar la criatura de coste 6. Porque tardaremos mucho en jugarla. Y ya le dequeamos dos, ¿veis? Ya le hemos tirado dos al cementerio. Y no vamos a atacar, vamos a quedarnos bloqueando. Me interesa que este bicho muera para robar cartas y dequearle, ¿vale? Y él no va a querer atacar, claro. Ahí estamos. Uy, empieza muy bien la partida para nosotros, realmente. Jugamos tierra, jugamos el ocultista de Selhoff. Y siempre que una criatura muera, sea mía o suya, ¿no? Siempre que él u otra criatura muera, sea mía o del oponente de la criatura, le dequeamos una carta, molemos una de sus cartas, ¿vale? La palabra clave, ya digo, es nueva. Viene de mil en inglés. Aquí el doble block. Nos mataría el ocultista. El doble block yo creo que es tentado. Si tiene un truco, si tiene un topador, un crecimiento gigante, más 3, más 3 o lo que sea, pues bueno, lo asumiríamos. Efectivamente, lo hace, le ha dado que lo veamos indestructible. Le dequeamos una carta al oponente y seguimos tutelajeando, si me permitís la expresión al rival. Podríamos jugar esto. Pero es que este bicho lo quiero dejar morir. Vamos a pasar turno y la esfera de captura la vamos a usar para girar su mejor criatura. Por cierto, el rival se ha quedado atascado en 3 tierras. De todas maneras, aunque no hemos mirado el listado del mazo, yo ya me hacía una idea más o menos de lo que nos íbamos a encontrar. Le vamos a girar su mejor criatura, el 3-3. Su mejor, entre comillas, se ha quedado atascado en 3 tierras. Y ahora miramos el mazo exactamente porque tenía tantísimas ganas de jugar que ni he pensado. Un counter, ¿eh? Fijaos, tenemos 6 tierras. Le voy a dar más uno, más uno y volar a este. Tú no quieres ganar atacando. Robamos 2 y con el tutelaje de Teferi nos descartamos una, por cierto. Y decide rendirse porque ve que no puede. ¡Oh, qué paliza! Es que tenemos un mazo buenísimo, mono azul. Mono azul de de qué. Vamos a mirar, vamos a echar un orgullo al mazo como mola, me gusta muchísimo. Y podemos jugar 50 partidas con él, ¿vale? Puedes jugar hasta que consigas 2 victorias o todo lo que quieras. Ah, mira, el premio, primer premio, primera victoria. Una rara de Jump Start. A ver qué sale. Puede ser rara o puedes subir a Mítica, ¿vale? Puedes subir a Mítica. Rara. Neyith, de la gran caza por 4, son 3-3. Criatura legendaria, guerrero humano. Siempre que una o más criaturas que controlas luchen o sean bloqueadas. O sea, o luchar o bloquear, ¿vale? Cualquiera de esas dos posibilidades dispara la habilidad de Neyith, que es robas una carta. Está guay. Por 4 es un 3-3, es flojete, pero robas una carta siempre que te bloqueen o siempre que luchen. Tus criaturas, está genial. Y al comienzo del combate, puedes pagar 3. Y si lo haces, duplicas la fuerza de la criatura que tiene esta línea de turno. Esa criatura debe ser bloqueada, además. Bastante buena. La carta no es mala. No creo que se vaya a jugar en histórico, ¿vale? O sea, hay que pensar que este producto, Jump Start, está pensado para histórico, ¿no? Vale, aquí está el mazo. El mazo lleva una curiosidad. Siempre que la criatura encantada haga daño robas carta. Esta es nueva, pero había una cosa parecida. La curiosidad obsesiva, el año pasado en Standard. Un Optar. Llevamos Místico del Tsunami. Voy a ir pasándolas más o menos rápidas. Vosotros podéis pausar el vídeo, dado que esto está en YouTube, para ir viéndolo tranquilamente. Los textos. Yo no me sé todas las cartas, porque algunas, ya digo, son antiguas, de hace muchos años, y ya uno se va olvidando. Tenemos un mazo muy bueno, realmente, yo creo. Al ser mono azul. Vale, pego aquí el repasillo para que veáis todas las cartas. Una de las raras es esta. Ormos, guardiana del archivo, por 6 es un 5-5. Vuela. Y la isla floreciente. Entra girada, y cuando entra en juego, eliges un color que no sea azul. Y agrega maná de ese color azul o del color elegido. Es bastante buena esta tierra. No está mal. No está mal. No sé para qué la llevamos, la verdad. O sea, esta tierra, ¿para qué? Si el mazo es mono... Ah, bueno, claro. Es mono azul, porque lo hemos montado mono azul. ¿Y cuáles son las raras? Es que ya estoy repasando cuáles son las raras. Aquí. Hay una mítica, que es esta. El Brubak del Grandilo. Por 3 es 1-4. Si un oponente fuera a moler una o más cartas, en lugar de eso, molen dos veces esa... ¡Oh! O sea, que por ejemplo, si va a moler 3, mole 6. Mole el doble. Ah, qué buena. Pues esta es la mítica. Para el mazo de moler lo intentaremos montar en histórica. O sea, nos ha salido una mítica y una rara. Eso es todo. En cuanto a rarezas es bastante pobre. Yo creo... Bueno, no, es que también lo que estábamos comentando. Son 2.000 de oro. Si un sobre vale 1.000 de oro y te dan 2 sobres, pues eso. Te dan 1.000 de oro por cada... Te cobran 1.000 de oro por cada sobre. Y en esos sobres te sale o una rara o una mítica. Es razonable. Fijaos que el mazo lleva 17 tierras. No 16, 16 tierras. O sea, que de las 20 cartas de cada sobre, 8 son tierras, 12 son cartas normales. Pero vuelvo a insistir. No penséis que os están dando muchas más cartas de lo habitual. Que en el fondo sí os están dando más cartas de lo habitual. Tienes que pensar que la mayoría de las cartas ya las tenéis, ¿vale? Octares. ¿Cuántas octares tenéis? En vuestra colección de... Es una común de M21. Está reditada un par de veces más, ¿no? En Ixalan creo que está reditada. Es una carta de la cual tenéis ya 12 copias. O sea, no te están regalando mucho más, ¿no? Bueno, venga, vamos a jugar. Que me enrollo. Venga, siguiente partida. Vamos a hacerlo a dos victorias. Lo que tardemos en conseguir las dos victorias. Bueno, hemos ganado la primera partida. Bien. Vamos a ver si conseguimos ganar la segunda. Pero... El aire acondicionado. El aire frío. ¡Ay, Dios! Mi garganta. Dejadme que... Coja energía. ¿Qué me pasa? Que me muero. Que me he quedado sin voz. De repente ha sido justo en este momento. ¡Ay, Dios mío! Ya, ya está. Pero he perdido la voz. Llevo así ya una semanilla, ¿eh? Oh, esta Jesús el otro día me dijo en un directo... ¡Esta carta me mola! Y mira, en este mazo va a molar bastante. Vale, yo creo que la mano es razonable. Nos la vamos a quedar. Sale el oponente con montaña. Veo a jugar esta tierra que entra girada. Y vamos... ¡Ay, no me deja elegir azul! Me molaría elegir azul porque mi mazo es puro azul. Creo que no tenemos nada que pueda necesitar otro color. Vamos a salir con el místico del tsunami. Robas tres cartas a los objetivos. ¡Oh! Robas tres y el oponente muere tres. Bueno, el oponente, el cuadro objetivo. Municiones improvisadas por dos. Pagas uno, sacrificas un artefacto de criatura y haces un daño a cualquier objetivo. Esta carta es buena. Venga, vamos con el místico del tsunami. Cuando hace daño al oponente, ese oponente se muele. Ese oponente muele esa misma cantidad de cartas. Y luego este es el que vimos antes. Siempre que muere alguna criatura. Los jugadores muelen. Bueno, un jugador objetivo muere. ¿Muele? Muere no, muele. Así que vamos con ello. Es un 2-3 que le va a bloquear bien a sus bichines pequeñillos, sus 1-1s. Yo creo que se ha hecho muy roja, ¿eh? El rival ha cogido dos sobres rojos, parece. Nos lo va a matar ya en respuesta, ¿no? Supongo. Nos lo mata en respuesta el místico del tsunami. La verdad es que, claro, el místico del tsunami tenía los días contados. El oponente ya habrá intuito de que va mi mazo, ¿no? Ya se habrá hecho una idea. Si no juega un buen bloqueador, le metemos curiosidad a la ocultista del self-hob y empezamos a atacar, ¿eh? Alguna chispa llevará que haga 3 de daño, porque creo... No, este que hacía. Cuando entra en juego, la criatura objetivo no puede bloquear este turno. Vale, perfecto. Bueno, al final llevas más o menos como una especie de mazo delimitado, de 40 cartas. ¡Ojo! Si fueras a robar una carta, mientras tu mazo no tiene cartas, en vez de eso, pon 5 contadores más 1-1. Ah, en lugar de robar esa carta, le pones 5 contadores más 1-1. Pagando 3, descartando 3 cartas con nombres diferentes, robas 5 cartas. Guay, qué carta más extraña, ¿no? Combinación de habilidades extrañas. Vamos a ponerle... Espero que no nos lo pueda matar el ocultista de self-hob. Y atacamos. A ver si nos deja robar o a ver si nos lo mata. Tiene un choque a lo mejor. Si tiene un choque, al fin y al cabo, le hemos hecho mucho por 1. Bueno, mucho por 1 tampoco, pero... Sería un 2x2 al final, porque estos son 2 cartas, así que no habríamos ganado tanto. Pero es que necesito robar carta, a ver si llegamos a la... ¡Oh! Nos lo mató. Nos lo mató sacrificando el bicho. Con lo cual, le dediqueamos 1 por la muerte del bicho que tiene que sacrificar para el daño colateral. Es un relámpago por 1 rojo, hace 3, pero tiene que sacrificar una criatura. No es mala carta del todo. Es una especie de... De Goblin Grané, de Granada Goblin, que era sacrificando un Goblin. A ver, hacía de conjuro, hacía 5. No a cualquier objetivo, o sí, a cualquier objetivo. Por 2 es un bruto encadenado. Por 2 es un 4-3 que no se endereza. Y que pagando 1 y sacrificando a otra criatura, se endereza. Esta carta no es mala. Ojo que esto puede estar muy interesante. Para las nuevas Mono Reds. ¿Sabéis lo que es graciosa? La esfera de captura con este bicho. Lo puede enderezar cuando quiera. Pagando 1. Es por ello que voy a... Voy a robar 3 cartas ahora. Voy a dejar de atacar. Nos vamos a poner un ataque muy fuerte. Pero si quiere algún día enderezar el bruto, va a tener que pagar 1 y sacrificar criatura. Y ya en el siguiente turno, después de que él haga eso, le giraremos con la esfera de captura el bruto encadenado. El problema es eso, que lo puede enderezar siempre que sacrifique criaturas. Y su mazo parece que es de poner criaturillas en mesa. Mira, también tiene arriesgos florecientes. Es como la tierra azul que tenemos nosotros, pero en rojo. Guau, más 2, más 0 a sus criaturas. O sea, nos pega de 10 y nos baja a 7. Pero va a tener que sacrificar este bicho. Bueno, ojo, que también puede ir sacrificando criaturas para hacernos daños. Con el... Uf, estamos en problemas. Tenemos bastante mana. Pero no es suficiente. Vamos a pasar turno. Vamos a ver qué es lo que hace. Espero que sacrifique este bichillo para poder atacar con el otro. Parece que no es el caso. Pues estamos en problemas por la cantidad de vidas que nos quedan, que ya son muy escasas. Vamos a ver si nos basamos un counter. Porque si no, estamos... Esos tokens nos van a matar porque solo tienen que sacrificarlos prácticamente y perdemos. Estamos bastante muertos, ¿eh? Algo tengo que hacer. Le va a subir algo a la mano. Lo que sea. Vamos a subirle eso a la mano. Pero yo creo que es irrelevante. No sé si era incluso mejor subirle el bicho... Hemos perdido, hemos perdido esta partida ya. Tiene un montón de atacantes. No tenemos bloqueadores, salvo esto. Ataca con todo. Lo sacrifica con las municiones improvisadas. Y básicamente pues perdemos. Vamos a darle turno a ver si, yo que sé, si comete algún mínimo fallo. Pero nos han comido los goblins. Nos ha comido el mazo de criaturillas pequeñas. Le vamos a girar esto, por ejemplo. Por girar uno. Ya digo, ataca con todo. Nada, nos ha matado. Estamos muertos, estamos muertos. Solo tiene que atacar con todo. Y luego sacrificar sus bichos con las municiones para hacernos un daño con cada bicho que sacrifica y matarnos. Nos ha faltado tener alguna respuesta más pronto en la partida para poder ir frenándole. Pero nos ha hecho un montón de daños. Se ha hecho un montón de daños desde el principio. Vamos a jugar una partida más hasta que consigamos dos victorias. Ya os digo, esto es lo bueno. Que si el mazo te ha gustado mucho puedes jugarte 20 partidas más. Pero si el mazo no te ha gustado mucho, pues consigue las dos victorias y haces otro. Pero ¿es costoso? Bueno, 400 gemas o 2000 de oro. Es algo, es dinero, iba a decir. La mano está bastante bien esta. Turno 2, turno 3. Aunque esto no creo que lo vayamos a jugar de turno 3. Sale el oponente, malas noticias para nosotros. Y sale de bicho. Mana bicho. O sea, llanura bicho. Estas son las tierras nuevas que han dibujado para esta colección. Y aquí tenemos el escudante de voto que, como os comentaba antes, que es una carta de M21. Y esta es otra carta de M21. Así que no penséis que os están regalando nada. Nos ha salido súper rápido. Ha salido él. Mala suerte para nosotros. Porque ha empezado en la partida y además ha hecho mana bicho, mana bicho. Y como vuelve a hacer mana bicho ahora otra vez, sí que vamos a estar en problemas. Este muele cantidad de cartas. Igual al daño hecho. Vamos a bloquear al que más pega y esperemos que no tenga un dopador y nos mate al muro. Porque si nos mata este muro, nos iba a hacer mucho daño de aquí en adelante. Vale, parece que no. Oh, que se ha quedado... No ha jugado nada. Quiero decir, se ha quedado atrascado. No, no ha jugado nada. Voy a jugar esto. ¿Por qué? Porque es un robacartas. Robas 2, descartas 1. Salvo que me lo mate en respuesta al bicho. Entonces ya sí que la habríamos olvidado. Y además ahora es un 1-5 vuela que bloquea mejor al... Me da descartar una tierra. Por 3 es un 1-2 vuela que siempre que robes carta le pones un contador más uno más uno. O sea que se puede hacer enorme. Vale, ya me extrañaba que en tercer turno no jugase absolutamente nada. Oh, no. Un contador a cada una de sus criaturas. Vamos a jugar este que al menos puede bloquear a los 2-2. Nos ha pasado lo de la partida anterior. Nos ha tocado la partida anterior el rojo que jugó un montón de criaturas. Y ahora el blanco que ha jugado un montón de criaturas. Y no tenemos una respuesta contra eso. Este mazo falla en eso, ¿no? Que como que no tienes respuesta a criaturas pequeñas. Y ha hecho lo de ponerle un contador más uno más uno a todas con la solididad de Basri. Veis muchas cartas, muchas, muchas, muchas de M21. De hecho, de las que he jugado hasta ahora, no todas, pero fijaos, casi todas de M21. Pero en realidad no son tantas, son de las 550, solo 120. Solo 120 pertenecen a M21. Vamos a bloquear ahí. No sé si en las 550 cuentan también las diferentes tiras básicas. Porque debe de haber bastantes tiras básicas, ¿vale? Pues le he dado protección contra azul, con el hito de resistencia, al token. Y yo creo que perdemos, ¿no? Prácticamente. Vamos a jugar este bloqueador. Aquí sí podemos hacer un buen bloqueo, porque podemos bloquear al 3-3 con el muro. Y al 2-4 con nuestro 2-5, de tal manera que nos entran 4. En Basri, ¿qué ponía Basri? Un contador más uno más uno. Y le da indestructible. Así que es el mazo de Basri. Hemos tenido muy mala suerte, yo creo, en esta partida. Pues no voy a bloquear. A ver si robamos algo que lo suba a la mano o algo. Porque paso de perder una de las criaturas. Nos ha faltado una tierra más para poder jugar esto. Nada, y con Basri ahora ataca con todo. Y... Nada. ¡Dios! ¡Qué rabia! A ver si salimos esta partida y a ver si no nos salen con tanto chinches. Que han hecho en las partidas entre los... Las dos partidas bicho, 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 bicho. Y nos han sobrepasado. Vamos a por la segunda victoria. Venga, va. Nos viene genial. Yo creo que dos victorias... Pues mira, dos victorias, dos derrotas va a ser lo más habitual. Una media del 50% de Winry. Y... Y eso va a dar, pues eso, para la típica media horita de vídeo perfecto para YouTube. Lo haremos de vez en cuando esto. Esta noche en directo, por cierto, a la hora de la publicación de este vídeo, un poco después, a las 10 de la noche, sale otra vez el rival, a las 10 de la noche, hora de España, estaré en directo en Twitch jugando esto, jugando Jumpstart. Dame verde. Da igual lo que me des porque es mono blue. Claro, claro, pero en esta combinación de dos sobres, normalmente vas a llevar dos colores, ¿no? Vale, salimos de Visionario Orático. Por dos es uno, tres, que pagando dos, girándolo, robas carta, descartas carta. Vale, el bicho de los zombies. Tus zombies ganan más uno, más cero. Y si una criatura murió, en su turno puede pagar dos. Y poner un token 2-2. Ojalá mueran muchos de sus bichos, para poder dequearle mucho con la ocultista de Selhoff. De Selhoff. Estaré bien que pusiesen, en algún sitio de la carta, de qué colección procede esta carta. De en qué año salió, en qué... vamos, eso. Bueno, aquí el oponente, obviamente, pues tiene un counter, ¿no? Bastante obvio que tiene un counter. O sea que, juegue yo lo que juegue, va a ser contra el estado. Así que no voy a jugar nada. Paso el turno. Anda, y con destello. Juega él a bandera de Liliana. Que es un 3-1 destella, que cuando entra en juego, roba X cartas, donde X la cantidad de criaturas que murieron. Como no vieron ninguna, pues no roba ninguna. Pero, aprovechando que está girado, y que ese bicho pega 3, y nos mata a los nuestros, lo voy a girar. Lo vamos a dejar giradito. Con la esfera de captura. Vale. El espabilado de la calle del sabio por 2 es un 2-1 cuando entra en juego. Adivina 2. Le quedan dos tierras enderezadas. No sé qué con un 3-abrano, pero se gira completo. Este de mana, pero mana incolor o solo para hechizos que no sean de criatura, ¿verdad? No, solamente para hechizos que son instantáneos o conjuros. No es lástima que no tengamos los 6 de mana justo ahora, ahora que está girado completamente. Pero bueno. ¿Qué le damos a hacer? Vamos a seguir pasando. Ya nos saldrán las cartas, desde que al momento lo que tiene en mesa no es peligroso. Nos quedamos enderezados para bloquear si hace falta. Vale. No hace nada. Bien. Podemos robar y descartar. Oh, se gira otra vez. Le queda una isla. Levanta muertos por 3. Esos son los dos que cuando entra al juego regresa una carta de zombie al azar del cementerio a la mano. Bueno, pues no tiene zombies en el cementerio, pero de hecho no tiene cartas en el cementerio. Me voy a descartar, yo creo que el barrido. Lo mismo acabamos ganando esta partida no por dequeo, sino atacando. ¿Sabéis qué? Creo que tiene removal y no lo ha querido jugar todavía, creo. Nada, pero bueno, vamos a probar suerte con el bicho grande, con la esfinge esta. No atacamos. A ver si tiene removal o no lo tiene. Yo creo que sí que lo habría gastado al menos en el ocultista, es el hop o algo. Uy, el mazo ha quedado como un poco cojo, ¿verdad? La primera partida que hemos jugado nos ha ido muy bien al dequeo. Y luego en la partida anterior no hemos tenido tiempo, la maraja rojala no se deja hacer nada. Y en esta partida sí que estamos aguantando bien, pero nos está faltando algo para dequeo. De hecho, lo único que hemos jugado de dequeo es esto, que por sí mismo es muy escaso. El goremet es un bicho grande. Ahora me arrepiento, lógicamente, de haberme quitado el barrido, por ejemplo, porque se lo sube ser a mano y le fastidas bastante, claro. Nos vamos a sacrificar el visionario, le dequeamos otra carta, le molemos otra carta, le quedan 25. La buena noticia es que 5-5 contra 5-5 se matan mutuamente, esa es la parte buena. Pues vamos a jugar el Kraken. Y la mesa sigue, pues, apaciguada. Salvo que robe un Removall, nos mate a Ormos, guardiana del archivo, y empieza a atacar con el Goremet. Momento en el cual estaremos en apuros. Aunque con el Kraken... Bueno, con el Kraken y el Optar podemos... ¡Eh, me dejas bloquearte, en serio! Me vale. Te voy a ganar con el Ocultista, te dequea otras dos, ¿eh? ¿Veis? Otras dos que le vamos dequeando poquito a poco, haciendo intercambios de criaturas. Es que, claro, el Goremet le ha hecho sacrificar a él una criatura, sacrificar otra a mí, y luego se ha muerto al ser bloqueado por esto. O sea, que han sido cuatro cartas que le hemos molido gracias a ello. Mira, con esto recupera carta de instantáneo o de conjuro del cementerio, pero es que no tenía ningún instantáneo ni conjuro del cementerio. Por cierto, le hemos dequeado una Liliana. ¿Y qué ha jugado? Ha regresado la carta de criatura del cementerio a su mano, ha regresado el Goremet. Vale, podemos girar algo. Podemos girar algo y... Yo qué sé. Ni lo voy a hacer. Ni lo voy a hacer, siquiera no nos merece la pena. Jugamos la Virladora de Bibliotecas. Pasamos turno. Y mi intención ahora es robar algunas cartas, ¿vale? A nosotros nos quedan 24. Ojo, porque este mazo roba mucho. Te puedes llegar a morir por autodequeo. No es imposible. Estaría gracioso quedarte sin mazo, tener hormos en mesa y ponerte a robar cartas con la Enciclopedia Arcana, con Octar, cada vez que robes cartas. Si no tienes cartas en el mazo, le pones 5 contadores más 1 más 1. Puedes hacerlo 20-20, por ejemplo, si robas 3 cartas. Dices, venga, robo 3. Con un Ancestral Record, que no tienes. Pero robas 3 cartas, pues le das más 15, más 15. Vale, rejuega el Goremet, le dequeamos y nosotros sacrificamos la Virladora de Bibliotecas. Y le dequeamos otra más. Le quedan 19 cartas en el mazo. Vamos a robar carta. Le podemos girar algo, pero ni lo voy a hacer, porque vamos a hacer, yo creo que el Octar. En busca de cartas buenas. Ni lo quiero. Es que ya tenemos cosas de robar y de... No nos sirve este bicho ahora mismo. Pues está la cosa un poco regular. Vamos a por esto para bloquear. Y pasamos turno. Y en su turno, vamos a poder robar con la Enciclopedia Arcana y girarle el Goremet. Que, ojo, es un 5-5. Vuela, arroya, poca broma, ¿no? Con el Goremet. Pagamos 3 para robar y pagando 1 con el Kraken se lo giramos. Ese es el plan. Y es el único plan que tenemos. No hay muchas más opciones. Él tiene 3 cartas en mano. Decide optar. Vale, con lo cual esto con destreza crece. Es un 4-4. De momento lo podemos seguir bloqueando. No tengo mucho interés en bloquearlo con mi 4-6 porque si juega otros dos hechizos y me mata el Kraken estaríamos en apuros, ¿vale? Entonces, realmente no es una cosa que nos interese. Vale, le ha tirado hacia abajo la carta, ¿de acuerdo? La que había arriba y ha robado la siguiente. Juega tierra. Oh, no, la abertura la saca. Regresa hechiceros a la mano de su propietario. Hechiceros tiene el cementerio. O sea, perdón. Espérate, espérate, espérate. Es yo. Es del juego, es del juego. Este es hechicero. Y este también. Venga, apagamos y le giramos el goremet. ¿Qué hemos robado? El servidor rúnico. Sí, esta vez sí que queremos girárselo. Y al 4-4... Se lo debe bloquear solamente con ese. Que le dequeamos otra carta. Yo quiero que mueran bichos. Ah, bueno, siempre que hace daño. No tiene por qué ser a un jugador. Anda, anda. Esta carta nunca la había habido completa. Siempre la había dado por hecho que era muy mala. Pero es cierto, siempre que hace daño, sea a lo que sea. Sus dos de daño, los dequea. Le quedan 14. Empieza a ver la luz al final del túnel. Cabe la posibilidad de que lleguemos a ganar esta partida. Vale, un 2-1 vuela que pagando 1 gana prisa. Oh, no lo ha jugado antes. Dale, ha puesto token, ¿eh? Ha pagado 2 con el devoto de Lirna y ha puesto un token 2-2. No vamos a pagar. Ojo. Ojo, el Brubak grandilocuente va a ser muy importante en esta partida. Nos llega el maná justo para pagar 3 con el tomo la enciclopedia arcana y robar y girarle el goremete el 5-5 que vuela. Y tenemos un montón de bloqueadores. Siempre que mueran criaturas nosotros salimos ganando. Salimos ganando porque le damos de que anda, ¿no? Poquito a poco. Nos quedan a nosotros 19 cartas. Oh, qué partidaza. Estoy contentísimo de que al final el jump start este que estamos haciendo esté saliendo tan guapo. Sobre todo si ganamos porque creo que tenemos opciones de ganar esta partida. Vale, vamos a robar cartas como os decía. Tenemos todo el combo, digamos, toda la estrategia en mesa ahora mismo. Le giramos el goremete. Y bueno, el murciélaguito 3-1 sí que entra porque esto da más uno más trato a los zombies y el murciélago es un murciélago zombie. No podía ser de otra manera. Bueno, tiene que atacar muchos turnos para conseguir matarnos con ese murciélago. Venga, jugamos nuestra décima tierra a continuación. Regresa el zaurí de naufragios a la mano para rejugarlo y devolver a su mano un conjuro o instantáneo en el cementerio. No es mala esta carta, no es mala para un entorno limitado como este, no quiero decir que para construido pueda ser buena. Oh, el de regresar tres criaturas a la mano nos revienta. Eso nos destruye. Con esto le molemos seis cartas de la mano a él, ¿vale? Y tenemos que... Le molemos tres y tres seis. Pero el siguiente turno él nos devuelve a la mano. ¡Guau! Estamos medio muertos, ¿eh? Nos devuelve tres criaturas a la mano. ¡Guau! Estamos en un problema gravísimo, ¿eh? Lo vamos a tener que hacer, ¿eh? Mira, lo hacemos. Le molemos tres que son seis gracias al Brubak y hemos robado tres tierras como He-Man. Muy bien. No pagamos porque no queremos girar nada ahora. Tierras ya hemos jugado. Vale, pues pasamos turno. No atacamos. Pasamos turno. Va a jugar esto, nos devuelve tres criaturas a la mano, nos taca con todo y nos mata. Ese es el resumen. No nos mata pero nos vamos a quedar muy justitos. Muy justitos. Le quedan solo seis cartas en el mazo. Hemos tenido mala suerte que no nos han salido casi cartas de dequear. ¿Son dos? Ah, son solo dos. Vale. Robamos carta en respuesta. Es un bicho al menos. Y le giramos el goremed que es la que pega cinco y además vuela que no podemos bloquear. Y ataca con todo. Nos pone en bandeja los bloqueos diría yo. A ver, así nos entran cuatro y tres siete y tres diez y dos doce. Le hemos ganado entonces. Así pierde. Yo creo que ha perdido. Le quedan seis cartas, le dequearíamos tres. Se quedarían tres. Roba una. Se quedarían dos. Creo que tengo que bloquear. Tengo que hacer que este muera para dequearle cuatro más la que roba cinco más la de turno seis. No veo cómo ganamos esto, ¿eh? Vamos a probar suerte. Vamos a bloquear de esta manera porque le dequeamos una más dejando morir a este y nos basta con que robemos cualquier cosita de dequear. Cualquier cosita de dequear ya le ganamos. Espero tener suerte y que lo robemos. Que robemos algo de dequear. Le vamos a dejar con dos cartas en el mazo. La que roba de turno se queda con una. Roba, se roba una carta. Le queda una carta en el mazo justo. Simplemente tenemos que robar algo de dequeo. Simplemente eso. Se lo pongo a él para robar dos y descartar una yo. Me quedan 11 cartas en el mazo. Le queda una carta en el mazo. No me digas que se va a quedar una carta. ¿Y qué robamos? Justo. 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 Lo que decía. Robar el tutelaje de Tefer y le dequeamos la última carta del mazo y ganamos. ¡Guau! ¡Qué partidaza! ¡Qué bueno! Este formato es genial. Es lo mejor que le ha podido pasar a Magic. Además, soy nuevo en Magic Arena y tal. Quiero meter 20 euritos para tener unas gemas, por ejemplo. ¿Qué hago con esos 20 euritos? Juega Jump Start. Juega Jump Start. Te va a dar para un montón de partidas. Un montonazo. De hecho, yo aquí con este mazo que me acabo de montar podría jugar otras. 20, 30, 100 partidas que yo quisiera. Y además, te van dando recompensas solamente las dos primeras victorias. Nada más. Esas dos recompensas, esas cartas que consigues, vas forjando poquito a poco tu colección de cartas. Ver formato perfecto. Eso que os aprecia a vosotros. Vamos a ver qué carta nos sale la rara. El premio, la recompensa es... Vale, pues un Muxus grande de los trasgos. No es una gran carta, pero bueno, ya digo, es otra rara más que añadirá tu colección. Así que, bueno, una pasada de formato me lo he pasado genial. O sea, y estoy deseando hacer el siguiente. Voy a reclamar el premio, voy a cerrar esta partida y voy a empezar otra nueva, pero ya cuando comencemos el directo dentro de un ratito al cual estéis invitados. Tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción. Twitch.tv barra MagicBlog.tk, ¿vale? Pasaos por allí esta noche. Estoy todas las noches de domingo a jueves, así que pasaos. Bueno, muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.